Los alumnos de primer año de la Escuela Secundaria Nº 11 de la Lucila del Mar también recibieron sus netbooks. Como lo dije en el discurso inaugurado, ya casi me mandan carta de documento porque están todos enloquecidos por tener sus netbooks. El programa viene manejándose bien, a pesar de algunas cositas que tuvimos con el servidor porque ha sido robado el año pasado. Karina y Francesco, Walter Goñi y el municipio se han movido un montón para solucionarnos todo este tipo de problemas. Y de verdad, creo que ustedes fueron testigos del entusiasmo de los chicos, el compromiso de las familias y el acompañamiento, como siempre, de Juan Pablo a la Escuela de Lucila. De a poco, los chicos de las Escuelas Secundarias Públicas de la Costa van recibiendo las máquinas del programa Conectar Igualdad. Y está buena porque la veo para usar y la veo para prestar y para estudiar. Para el día de mañana hacer algo. Hace tres años que me dieron la netbook y la uso y realmente sirve para buscar información, para hacer trabajos prácticos, para conectarse con los profesores, ¿no? Yo la voy a usar para trabajar y para estudiar. Quiero hacer algo, quiero escribir y eso, inventar algo. ¡Arriba la netbook, arriba! ¡Gracias!